El nuevo encuentro con Jorge Castro analizando la realidad global vinculada con el sistema agroalimentario argentino. Jorge, creo que tenemos noticias interesantes que se han conocido de la evolución de la economía brasileña. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Mira, los datos que conviene tener presente, Héctor, sobre la economía brasileña son los siguientes. Brasil ha crecido 1.2% en el primer trimestre del 2021. Lo que esto significa es que este crecimiento trimestral de 1.2% se suma a la recuperación que experimentó en el último trimestre del año pasado, cuando la economía brasileña creció 3.4%. Lo que esto significa, Héctor, es que ahora tanto el Banco Central como la totalidad de los bancos brasileños, tanto los privados nacionales como los extranjeros, prevén que Brasil este año va a crecer a una tasa de 5% anual o más. Este es el fenómeno, este es un fenómeno de extraordinaria importancia para la Argentina, porque la regla de la relación entre los dos países, Brasil y la Argentina, Argentina-Brasil, es que a medida que el producto bruto brasileño crece un punto, la economía argentina crece 0.25%. Y acá el dato estratégico fundamental para la producción agroalimentaria de la Argentina, es que esto sobra exclusivamente de la producción agroalimentaria brasileña, que en el primer trimestre del año ha crecido 5.7% trimestre sobre trimestre. Esto es lo que está sucediendo en Brasil, en otros términos, Héctor, es que el agro brasileño, una vez más, está arrastrando a Brasil de la recesión que experimentó el año pasado y al mismo tiempo lo coloca en condiciones de crecer a una tasa que va a ser superior, en más de un punto, a las previsiones más optimistas que tenían el consenso de los economistas y también el propio Banco Central brasileño. Y esto de alguna manera, Jorge, pienso que está ratificando esta tendencia a, de alguna manera, sacar de encima, digamos, o del pensamiento de que Brasil ha crecido a través de otro tipo de industrias y que el agro era algo que venía como arrastrado por el resto. Da la impresión de que es hoy la agroindustria, el sector agropecuario, desde la producción de básicos, la producción de carnes y demás, la locomotora del conjunto de desarrollo industrial de Brasil. Exactamente, es así, Héctor. Este crecimiento, como lo ha subrayado el ministro de Economía, Pablo Guedes, sucede en toda la economía brasileña, en todas las regiones de Brasil y al mismo tiempo en todas las grandes ciudades brasileñas. Lo que esto significa es que el crecimiento de la producción agroalimentaria brasileña está arrastrando el crecimiento de todo Brasil y esto tiene a su vez que ver con el hecho de que el dato que conviene retener desde el punto de vista del significado del sector agroalimentario brasileño en términos globales, es que este año el superávit comercial brasileño va a ser superior a 87 mil millones de dólares. Esto es, ha crecido el superávit comercial brasileño en más de 40 mil millones respecto al récord que tuvo el año pasado y esto sobra fundamentalmente de la producción agroalimentaria brasileña. La idea que hay que tener, Héctor, es que de este producto récord, de crecimiento récord de la economía brasileña de 5% anual o más en 2021, más del 65% de este crecimiento récord de la economía brasileña es sobra directa de la producción agroalimentaria. Jorge, me animo a ensayar algunas cosas adicionales. Brasil implementó hace ya muchos años una estrategia de sustitución de los combustibles tradicionales, nafta, gasoil, por biocombustibles a través fundamentalmente del etanol de caña de azúcar. Al mismo tiempo, la producción de etanol de caña de azúcar genera también un coproducto que se utiliza para generar electricidad. O sea que también parte de la electricidad que antes se generaba con combustibles importados y el transporte, que también tenía que apelar a la importación de combustibles o de petróleo para ser refinado allí, pero finalmente con una balanza comercial negativa, hoy tiene una balanza interior también positiva. Absolutamente, absolutamente. Este es un cambio estructural el que está logrando en la economía brasileña en su conjunto. Este cambio estructural es responsabilidad directa de la producción agroalimentaria que se manifiesta también, como vos lo señalás, en materia de biocombustibles. Así que Brasil, además de todo esto, en lo cuantitativo y en lo global, tiene algunas cuestiones que remarcan un liderazgo muy importante. Primer exportador mundial de proteínas animales, carne vacuna, cerdos, etc. Primer productor y exportador mundial de azúcar, que es otro insumo alimenticio fundamental. Y se ha convertido ya en el segundo exportador mundial de maíz. Y esto es nuevo a través de la safriña, ¿no? O sea que es algo que tiene una dinámica que va generando saltos cualitativos año tras año. Exactamente. Y que permite afirmar, Héctor, que la suma de Brasil, más el resto de los países del Mercosur, comenzando y en primer lugar por la República Argentina, ya han convertido a la región en la mayor plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Esto no es lo que puede ocurrir si las cosas van bien. Esto es lo que sucede en el momento actual. Gracias, Jorge, por estos comentarios y las seguimos prontito. ¡Gracias!